Tengo un tema con el ruido que me hace daño, que se llama misofonia, que es odio al sonido, entonces ciertos ruidos me dañan y eso sí es neurológico. Es difícil de explicar porque no hay solo un patrón que te diga los misofónicos sufrimos de esto, de esto. Si estamos cerca y vos estás haciendo una descarga de ansiedad, ya sea con la boca, con la mano, la lapicera, el chicle, la patita, y eso no para. Yo empiezo a absorber tu ansiedad. Es un tema porque yo lo tengo de siempre, no estaba diagnosticado, siempre hacía los exámenes en la dirección porque no podía concentrarme. Era difícil decirle a un compañero, che, no más que chicle porque me desconcentra o me lastima. Es como que el cuerpo lo recibe como una amenaza. Y desde hace unos 12, 14 años está diagnosticado como enfermedad neurológica. No tiene cura, pero sí aprendí a decir lo que me pasa, me alivió porque dije, ok, no es de histérica. A mí no me genera ira, hay gente que, o sea, agarro tu caja negra y te la aparto en la cabeza, si eso yo no, por suerte, lo controlo. ¡Gracias!